En este rincón de Canal 4 de Televisión hay un espacio dedicado a mis padres. Mi madre, que acompañó por toda una vida a mi señor padre, que llegó un día desde Italia, muy joven, se integró a la primera compañía de bomberos de la cisterna. Siempre también, en lo personal, desde muy niño, me subí a los carros y acompañé a mi padre hasta el día en que dejó lo terrenal. 63 años de voluntario del Cuerpo de Bomberos de la Cisterna. Y hoy he recibido un regalo de parte del Viejo Pascuero que forma parte de un momento especial en nuestras vidas. Para mi familia y en lo personal, quiero que compartan lo que viví este fin de semana, en plena Navidad, en el Cuerpo de Bomberos de Coyhaique, primera compañía. Resolución de ingreso. En Coyhaique, a 26 de noviembre del 2021, es presentado en reunión de compañía el postulante Rocco Martinilo Ávila, para solicitar la alta de voluntario en la próxima reunión del Honorable Directorio General. El postulante cumple con todas las normas de reglamentación integrales por la primera compañía. El postulante antes mencionado ha sido aceptado en la reunión ordinaria de compañía con la totalidad de los votos a favor. Y necesitamos tu firmita ahí. Gracias. 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 Gracias a usted. Y Lecedo, si quiere pronunciar algunas palabras. Indiscutiblemente. Hoy, bueno, estamos viendo a Andiño, que son los futuros hombres del fuego a cuidar. Que ustedes cuando entran, muchos van arrancando, pero ustedes tienen que entrar donde está el fuego. Hoy día tengo el honor de recibir esto con mi hija, que me acompaña, pero en homenaje a mi padre. Él fue bombero durante 65 años. Llegó de Italia y muy jovencito se incorporó al cuerpo de bomberos de la primera compañía de bomberos. Siempre lo vi sirviéndose su vasito de vino con el uno levantado. Hoy día me emociona, pero me compromete también. Y cuando me comprometo, siempre cumplo. Y justamente con lealtad, con fuerza, con admiración a los bomberos, hoy día me he recibido este regalo, viejito pascuero, que es un tremendo regalo. Es una emoción muy grande que tengo y que le leo al cielo a mis padres, que me enseñaron justamente que hay que cumplir en la vida y servir en la vida. Así que, muchas gracias. Y me incorporo con cariño a esta edad, cercano a los títulos, no sé cuánto, pero siempre con el alma joven, con mucha fuerza, para combatir justamente lo que nosotros combatimos. El cuidado a nuestra gente. Estar siempre al servicio de, siempre, sin esperar, nada cambia. Así que, muchas gracias. Muy amable, muy emocionante. Y gracias, Javier. De nada. Nuestra primera actividad como voluntario de la primera compañía fue ir a ver a una familia cuyos niños habían escrito a correos de Chile solicitando unos regalos y una cena para Navidad. Ahí estuvimos, para que usted viva también este momento donde el corazón de los voluntarios está presente en la comunidad. Esta actividad nosotros como compañía la estamos realizando hace más de 10 años. El año pasado, por la contingencia que ya todos sabemos no pudimos realizarlo, y este año retomamos, viendo en la fase que estábamos que ya nos permitía poder realizar esto, y es un gran orgullo y se emociona uno como padre y como abuelo, perdón, en ayudar a la gente. Indistintamente de nuestra labor como bombero, también es sumamente importante lo social para nosotros. Bueno, nosotros más que abortar como bomberos, aportamos más a los niños. Le damos la magia que se merecen cada niño más con este tema de pandemia. Nosotros creemos que para todo niño siempre darle este tipo de sorpresas es muy grato. Para mí sobre todo me emociona mucho y darle gracias a todos los que siempre nos apoyan, no más para que se cumplan estas cosas. Nos esperaba esto, que venga. Nos esperaba que vengan los bomberos. Solo porque escribimos una carta, vinieron los bomberos a nuestra casa. por una simple carta. Llegaron todos los bomberos. Feliz. Feliz. Muchas gracias. Cuéntenme, ¿cómo pilla esta sorpresa? Ay, bonita. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y así fue. Quiero mostrarles esta foto que está ahí. Después la van a ver ustedes de muy niño junto a mi padre. Y hoy día a esta etapa de mi vida se me da la oportunidad de seguir cumpliendo con un gran sueño. Seguir apoyando a nuestra comunidad ahora desde una misión tan noble como el Cuerpo de Bomberos de Coyhaique. Muchas gracias a la primera compañía.